Siempre fuiste mal bebedor, peor perdedor, galán de cenicero Rey del fraude, se coronó, siembra rencor, ya no aguantan tus ciegos, ridículo traidor Cafargas el potro del miedo, te escondes tras el cristal, llenando de puro veneno la madrugada Te quitas a la noche el aire, se te olvido respirar, corriendo me voy de tu vera y olvídame No importa las mentiras, larga la madrugada, se debe hasta los llantos pa' volverse a emborrachar Andate pa' allá chico que me entra la maldad y eso que no te sufro ni un cuarto de la mitad No importa las mentiras, larga la madrugada, se debe hasta los llantos pa' volverse a emborrachar Tú no te tiene en pie, tú no te tiene en pie, tú no, tú no Tus pupilas son katanos que solo me hacen sangrar Prefiero no verte más que verte sufrir y llorar Me matan tus ojos tristes, me parten por la mitad Que le jodan a ese perro que no se merece na' No me vetas con el cuento de la puta soledad Si llegas y sales corriendo tu al personal Las lágrimas no te funcionan, pues no suenan la verdad No existe la cura en el mundo pa' tu enfermedad No importa las mentiras, larga la madrugada, se debe hasta los llantos pa' volverse a emborrachar Andate pa' allá chico que me entra la maldad y eso que no te sufro ni un cuarto de la mitad No importa las mentiras, larga la madrugada, se debe hasta los llantos pa' volverse a emborrachar No importa las mentiras, larga la madrugada, se debe hasta los llantos pa' volverse a emborrachar Tú no te tienes en pie 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 No importa las mentiras, larga la madrugada, se debe hasta los llantos pa' volverse a emborrachar Tú no te tienes en pie 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 Tú no te quieres en pie Tú no te quieres en pie